Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Yeah, que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Yeah, que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por snap pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mojar Nena no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantada Sabe, baby ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Esta noche, yeah Sabe, baby ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Esta noche, yeah Me manda video al snap mientras se toca Yeah, me dice que si hoy le llego que no puede esperar Yeah, que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Yeah, que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me aviso que viene así que sale Va a mojar sus labios yo de shaggy Y espera que se alhace y la llame Pa' que no podamos ver Con su beso cura todos mis males En su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare Mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco en la boca pa' fumárselo Sabe que ahora no vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo pare mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, moe, oh, eh Entre líneas lo sé Soy la loca, yeah Me manda a pide igual Snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Sé lo que sé Si solo mira y no me toca Que me paso a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Que eso, baby Tengo un doctorado en esto del sex ¿De dónde salió esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa bicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me quede De saber lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis troncos Hacerte volver, yeah Me dice loca Se enloquece si no me toca ¿Qué me paso a buscar? ¿Qué no puede aguantar? ¿Qué lo voy a matar? Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello No pueda respirar Que soy una loca Que lo hago bien Muy rico Gracias por ver el video.